La región de Tarapacá alcanzó una tasa de desempleo de 8,5% en el trimestre móvil julio-septiembre, de acuerdo a las estadísticas dadas a conocer por el INE. A nivel nacional el desempleo alcanzó a 7,1% y en la región metropolitana también fue superior al promedio nacional con un 7,7%. Autoridades y especialistas estiman que la situación es superable, con gestión conjunta de los estamentos productivos y la autoridad y el avance de la tasa de ocupación. La tasa de ocupación llega casi al 56%, nos hemos logrado mantener pese a esta gran crisis que tenemos y que vamos a demorar, como lo dijimos desde el inicio del gobierno, la reactivación económica se demora en llegar a regiones y además de demorarse la actividad económica de las distintas empresas, pequeñas y grandes, también tenemos la dificultad que a la vez demora la empleabilidad. Según el INE la fuerza de trabajo creció hasta alcanzar cifras cercanas a los 9 millones de personas, presionando al mercado laboral. El 30 de agosto, encabezado por el mismo ministro Nicolás Monqueber, se generó la ruta del empleo donde se tuvo el primer acercamiento a todas las empresas de mayor volumen, no es un secreto que hoy TEC con quebrada blanca 12 es uno de los grandes incentivos que tiene la región y en ese sentido estamos preparando los distintos servicios CENSE, IPS y ICL, que son servicios de la cartera, están muy abocados a poder generar este nexo y este cumplimiento, es un compromiso. A nivel comunal la autoridad señala, con ejemplos locales, cómo se debe proyectar tareas para generar empleo con puntos específicos como el borde costero. Estoy invirtiendo para que pueda haber trabajo. La costanera de Quique, el parque Playa Brava, el parque Cabancha, tiene que estar de la mejor manera posible, del mejor nivel, porque eso nos da la industria del turismo. La industria del turismo va a parejar a la industria que está en zona franca. Nosotros tenemos el turismo de compras, para eso tenemos que prepararnos y por eso la ciudad se prepara, para afrontar estas crisis que vienen. Cuando bajó la minería, no podemos estar solamente afirmados en un pie, tenemos que tener varios. En nuestra ciudad, que es una ciudad netamente de servicio. Para los especialistas, se está viviendo el efecto de los cambios en la minería y su impacto en otras áreas productivas. Dejando ya atrás lo que fue el socavón que supuso el deterioro de la actividad minera, eso luego repercutió negativamente en el resto, por ejemplo, que era comercio, que era transporte, comunicaciones y construcción. El descenso que se contata con respecto al trimestre inmediatamente precedente en la tasa de desocupación va muy bien conectado con lo que es los auspicios bastante positivos de reactivación de un sinnúmero de proyectos. En opinión del profesional, desde la minería se debería impactar positivamente otros sectores productivos como el comercio, el transporte y la construcción. Veo con buenos ojos muchas mesas de trabajo, muchos análisis y creo que hay una actitud correcta de efectivamente poner los intereses de la región por encima de cualquier otro interés y que hay un afán de potenciar la empleabilidad y la generación de empleo en la región por parte de las empresas. El sociólogo señala que desde el observatorio laboral buscan generar una adecuada información a la comunidad acerca de la situación laboral regional. Estamos muy dados a ilustrar, a explicar y a ir entregando datos tanto cuantitativos como cualitativos a la opinión pública de Tarapacá sobre la base de una investigación seria. Y desde ese punto de vista creo que el mensaje está irradiando y está llegando y también hay otras instancias que están en una labor semejante. El especialista comenta también que la oferta de más y mejores empleos sería efectiva en la medida que autoridades, empresarios y trabajadores concuerden en trabajar por los intereses de la región en forma conjunta, que las opciones están.